Yo creo en mí, aunque tú no lo hagas Yo creo en lo que siento, en todo el corazón y las garras Creo en el sol, en el agua, en el arroz La naturaleza bella es donde todo pase No creo los políticos, ellos nos mienten Dividen al cuello y el pueblo lo siente No quiero poder, el poder envenena y deja Con pena a las armas buenas Yo quiero comer frutos de mi tierra Quiero meterme y compartir afuera Yo quiero hacer mi bandera Y regalarle una sonrisa al abuelo Ella no busca vivir, ninguna verdad Busco la mía y la voy a encontrar Confrío, sin duda Llegará tranquila cuando sea su momento Y dará mi alma y la sangre A la noche esternando Yo creo en mí, porque esto es suficiente Tengo todo lo necesario para mirar al frente No tengo a perderme, porque todo es camino Será distinta la manera, pero llegaré al destino Yo prefiero dejarme de toda maldita Yo quiero que intente, traigo a mi corteza Cada día a su negada quiere sentirse bendecido Saberlo dulce y echarlo más al olvido Seducirme al horizonte con los pies en la tierra Y arme bolas de estrellas, la noche se vela No dejame soñar ni de caminar No dejame soñar ni de caminar Esta es mi historia y te la vengo a contar No busco la divinidad Dime la verdad Con la vida y la voy a encontrar Contigo, sin dudas Llegará tranquila cuando sea su momento Llegará mi alma y la sacara Tenga la tranquila cuando sea su momento Llegará mi alma y la sacara El cimento